Me dice nacer, me dice llorar, me dice reír y también jugar Cuando soy triste, tú cuidas de mí Y cuando te vas, te empiezo a extrañar y espero verte regresar Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz Mamá, siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda, mamita querida Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Veo tu amor en cada rincón, tengo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo me siento feliz Mamá, siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda, mamita querida Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Con esa canción yo te quiero decir Mamá, siempre en mis sueños estás Mamá, siempre en mis sueños estás Mamá, siempre en mis sueños estás Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí ¡Feliz día, mamá!